El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha participado en una de las mesas redondas de la decimosegunda jornada de turismo residencial, organizada por Andalucía Inmobiliaria y la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, en el Hotel Anantara Villa Padierna. Durante su intervención ha destacado la necesidad de que se agilicen y simplifiquen los trámites urbanísticos en las administraciones públicas para atraer inversores que dinamicen la economía. Una segunda descentralización. En su opinión es necesaria en nuestro país una segunda descentralización porque los ayuntamientos continúan necesitando la tutela autonómica para tomar decisiones que pueden ser adoptadas por los técnicos de las administraciones locales, que conocen la legislación vigente y que vigilan que se aplique el derecho en los actos administrativos que se desarrollan en sus municipios. El alcalde ha señalado que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se está reclamando una simplificación de los trámites que se ajusten al marco jurídico que garantice la producción del territorio y el respeto al medioambiente.